Ah chucha, falta este Y soy un control a player Esta es una escena de... The Office Gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Tess Estes Ejos, espero que estén bastante bien Y sean bienvenidos a Después de Bastante Tiempo La quinta parte, el quinto capítulo De este juegazo Que es Red Dead Redemption, que ya va llegando a su fin Después de este solo falta uno, y terminamos Con esta hermosa historia que debo decir que al final Me conmovió bastante, si es que no viste los otros Cuatro capítulos, o sea, he resumido cada capítulo Del juego en un solo video Son como ya más de 60 horas de juego Hasta este punto, y nada, acá una tarjeta Para que puedas verlo, si es que no lo hiciste, ¿no? Entonces gente, se hará ese like, por supuesto Se los dejo Bueno, recuerden que quedamos varados en una isla desierta Tuvimos la suerte de encontrarnos por ahí nomás A Dach Oh, ahí estaba Dach Javier, Maika y este loquito que no me acuerdo el nombre Pero la tranquilidad no duró nada Primero nos enteramos que estábamos en Guarma Una isla de Cuba Y a continuación fuimos capturados por una armada cubana Uh, cubanos, cubanos Nos dijeron que nos iban a liberar cuando sepan quienes somos en realidad O sea, se averiguan quienes somos y ya fuimos, ¿no? Por suerte estaban en guerra y justo los enemigos de la armada llegaron Al escapar, Javier se lesionó y se quedó atrás Lo capturaron El líder de estos rebeldes se llamaba Hercule Nos cuenta que Fusar Ya tranquilos, Dach todo destrozado se disculpó con nosotros Al día siguiente nos reunimos con él Pero en el camino ¿Qué? Hala, vergo ¿Quién carajo es? ¡Oh! No me jodas No Ya fui ¿Por qué carajo me meto, huevo? ¿Es en serio? Yo no entiendo, yo no entiendo Luego de liberarnos Uh Ayudamos a uno de los reverdes Ahora sí con Dach fuimos a liberar a Javier, por supuesto Sin antes matar a una pobre anciana Paguen más, dice Lo va a matar, huevo Ok, hija de puta Con un rescate exitoso Oh El sonidito salió perfecto, huevo El timing Toca pelear para conseguir el barco Que nos devuelva a Saint Denis Así es, gente Volveremos a la misma ciudad Reventamos una especie de buque ¡Hala! ¿Qué es eso, huevo? Y luego de matar a muchísima gente Nos encontramos a Fussar El líder enemigo En una situación comprometida Que me vamos a acordar ¿Quién creo, juez? Nosotros somos todos básticos, mi amigo Pero solo uno de nosotros Es algún emperador Sabemos quién eres Y nadie sabe quién eres Ni siquiera tu padre Estos son los capitanes, huevo Estos son los capitanes, huevo Jaja Oh, me ha hecho cor... Oh, no Esta es una escena de... De Office Pero nosotros conseguimos lo que queríamos El barco que nos devuelva Vamos a volver sin nada Nos despedimos de Hercule Y volvimos El plan de Dach Era el mismo de siempre, gente Siempre tenía un plan El puto Dach Este huevo... Oh, novedad, carajo Nos separamos como estrategia Al no encontrar a nadie De la banda donde estuvimos Antes En el campamento Encontramos algunas pistas Y parece que se había mudado Al norte Al fin nos encontramos Y nos reunimos Era un momento feliz Se podría decir Pero no duró Mucho Otra vez, maldita sea Ala, ya nos encontraron Rápido Oh, shit Ala, mira lo que tiene, huevo Sin piedad Dice que hijo de perra Y no tuvo asco Locos Oh, sacó el fa Pum Fue la pelea más brutal Que tuvimos en este juego Pum, pum, pum Cuando las cosas ya se calmaron Un poco Nos enteramos que John Había sido capturado Y que luego Obviamente Tendríamos que ir a Descatarlo, ¿no? Pero eso iba a ser para después Por supuesto Yo estaba extrañando A Chimuelo Y así es, gente Estuvo ahí esperándonos, loco ¿Ese es Chimuelo? Oh ¡Es Chimuelo! ¡Lol! Acá está, gente Ya estamos Ready ¡Lol! Chimuelo, loco Es el cabello Más barato que he tenido Pero Como siempre Luego de un acontecimiento fuerte Tendríamos que mudarnos Y la siguiente zona planeada Era una cueva Que estaba llena de locos En serio Unos locos Que capturaban a gente Y las descuartizaban Y hacían experimentos raros O la banda se mudó Y de repente llegó ¿Quién carajo es eso? ¡No! ¡Lol! Nos había traicionado Y ella sabía las reglas, gente ¡Lol! ¡Oye, tan rápido! Ven Este es el capítulo Más rápido ¡Lol! 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 De hecho, este y el siguiente Lo iba a hacer en uno solo Pero al final Me decidí hacerlo separado Porque si no va a ser más largo Mucho más largo Y justamente el siguiente También quiero editarlo mejor Entonces, nada Espérenlo Es un muy buen final Y un muy buen juego En serio Ahora sí, gente Nos vemos Soy Sejo y me voy A la mierda ¡Chau! ¡Thank you!